Buenos días gente de YouTube, ¿qué tal? ¿cómo están? Pues hoy es hora de procesar algo de comida orgánica Miren, aquí está lo que voy a procesar Es como un kilo de... De puro... De puro orgánico De puro verde Y pues hay que procesarlo con la tierrita Ahí tengo mis compostas Y aquí tengo una cubeta que está vacía para hacer eso No tiene nada Entonces, vamos a hacerlo Solo que no sé cómo poner el celular para mostrarles Creo que lo voy a tener que hacer con una mano Aquí tengo composta que ya está procesada ¿Dónde está la cámara? Perdón, pero ahorita no estoy muy profesional para hacer esto Aquí tengo composta que ya está procesada Y pues lo que voy a hacer es ponerla acá Voy a poner una capa Esta composta tiene ya algunas lombricillas Salen porque como las he estado revolviendo Pues... Pues ya saben Se reproducen, ¿no? Entonces, ya que tiene una capa chica Le pongo algo de vegetales Aquí tengo vegetales y tortilla de maíz La tortilla de maíz es buena Es buena para hacer composta Y pues intento todo desmoronarlo bien, ¿no? Hay que desmoronarlo muy bien Y después se le echa otra capa de... De tierrita ya compostada Encima Vamos a ir haciendo capa sobre capa Una capa de... De tierrita ya procesada Y otra... Y otra capa de... De orgánicos Y así vamos a acelerar la descomposición Y recuerden no mojarla mucho No requiere... No requiere mucha agua esta Aquí en esta casa se desperdicia mucho orgánico Y... Y a mí no me gusta eso Pero no puedo detener eso, ¿ah? Entonces Mejor hago algo Hago algo por ello Un maestro me dijo que Que no puedes ir contra la naturaleza Que mejor Que es mejor... ¿Cómo se llama? Es mejor Seguir su... Su curso Y... Y hacer cosas que Que ayude, ¿no? La cáscara de huevito sirve mucho para... Para quitarle lo ácido a la tierra Y también el papel de baño sirve El papel de baño... No, perdón El papel de baño no Las servilletas Una composta para... Una composta para... Para meter papel de baño De ese que tiene Eses humanas Eh... Pues... Tendría que ser de otra forma Y... Y con otro tiempo de... ¿De cómo se llama? Con otro tiempo de descomposición Como ven es muy fácil Todo va a ir haciendo su trabajo solito Porque... Pues la comida contiene mucha agua La comida orgánica Que aún no está descompuesta Tiene mucha agua Entonces por eso no se le pone más agua Porque... Ya esto... Esto se va a remojar el solito Lo único que hay que estar haciendo Es diario Diario hay que... Hay que moverla, ¿no? Hay que... Hay que mover la composta Hay que cambiarla de bote a bote Así... Hacemos como... Como... Como se dice... Así la volteamos completa Y... Y se oxigena Se airea Justo lo que necesitamos Para la descomposición Que se airee poquito Y pues esto ya está quedando Si se fijan Esta otra ya casi no tiene nada Ya vamos a acabar Y si se fijan No tiene ni moscas Ni... Ni insectos Ni nada Las tengo muy controladas Estas compostas Porque como... Vivo en casas... Duplex Donde... Donde hay mucha gente Una vive encima de la otra Y así No quiero que nadie se queje de... De mis compostas, ¿no? Y ahí quedó Medio... Por lo menos un kilo de comida Estoy descomponiendo ahí Y pues... Está perfecto Me queda otro... Otro poquito más Pero pues esto... Esto ya va para la otra Para otra composta Esta cubeta la dejamos aquí Ya... Ya llena Y pues... Como quedó esta vacía Ahí va a ir lo demás Acá tengo... Otra cubeta Que ya tiene composta procesada Y vamos a hacer lo mismo Vamos a poner una capa Como de 10 centímetros ¿Por qué de 10 centímetros? Porque como ya tiene lombriz Ellas necesitan tener Donde esconderse En lo que la comida Se descompone Ellas no se pueden comer La comida así Sin descomponerse Entonces hay que... Hay que darles su lugar Para que ellas se alimenten Cuando puedan Mira, tortillita La tortilla es muy, muy buena Sin el papel Porque este papel Tiene plástico No debe de haber nada Absolutamente nada De plástico Saqué una tortilla Porque la quiero revolver En la siguiente capa Tienen que estar bien revueltas Tiene que haber de todo a todo Las capas de orgánico Tienen que ser como de Dos centímetros Y las capas de tierra De 10 Ya les dije Para que la lombriz No se sienta mal Y coma Lo orgánico Cuando ella quiera Porque si lo revuelvo más La lombrizilla Se puede morir Por los ácidos Que tiene La descomposición De la fruta También el migajón Es bueno Pero hay que despedazarlo bien Todo, todo Tiene que ir muy bien Despedazado Así aceleramos El proceso Cada quien tiene Su forma de hacer compostas Ya que Ya que esto se aprende Con la práctica Puedes ver muchos tutoriales Y puedes ver muchos videos Pero ya cuando Te pones a hacerlo Tú mismo Ya es otra cosa Entonces Estas dos compostas Que tienen Orgánicos Frescos Todas sin descomponer Los tengo que tener Identificados Tengo que tener Identificados Los que todavía Los que todavía No se descomponen Porque Para no revolver Esto ya se acabó Ya es lo último Es que dan Algunas naranjas Si se fijan Estoy batallando mucho Porque Tengo que estar Deteniendo la cámara Con una mano Y rompiendo Con la otra Pero no importa Todo Todo sea porque La gente aprenda A descomponer Sus alimentos Y no tirarlos A la basura Porque En la basura En los basureros No les hacen Este proceso Y Sueltan mucho carbono La descomposición Y al soltar Mucho carbono Contamina El carbono Los residuos de carbono Es lo mismo Que sueltan Los vehículos Entonces Por cada kilo De comida Descomponiéndose Suelta un kilo Suelta un kilo De carbono Y por eso mismo Se debe De enterrar Si no tienes Composta Puedes enterrar La comida orgánica Y ella Solita Hace su trabajo Enterrada Enterrada Ya no contaminas Al medio ambiente Miren que bonito Esto ya quedó Nomás lo último Y otra cogeta vacía Para la siguiente Composta Entonces Estas dos Las tengo que tener Identificadas Ahora ya sé Que esta Y esta Tienen orgánico Y esta Y esta Apenas están Descomponiendo La comida Entonces Va muy bien Yo uso este costal Para usarlo De tapa Yo uso este costal Como tapa Y así no se le meten Tantos insectos Y listo Dos kilos De comida orgánica Se fueron En un chas chas Las bolsas Que quedaron Las tiro Siempre tienes que Tener muy limpia El área Porque Si no te pueden Correr de tu casa No Pues muchas gracias Gente Muchas gracias Por escucharme Nos vemos A la próxima Gracias Gracias.